Niños, jóvenes y adultos tendrán nuevamente la oportunidad de practicar su deporte favorito en una nueva edición de las escuelas deportivas que ofrece la comuna provincial. Son más de 22 mil el año pasado inscritos, beneficiados, más de 50 mil niños, jóvenes y adultos que se han visto beneficiados a lo largo de estos tres años. Para nosotros es importante trabajar la educación, el deporte, la cultura. Son 20 programas deportivos instruidos en el Estadio Chanchán, el Coliseo Inca y la piscina Gildemeister. Las inscripciones serán a partir del día martes 19 al 30 de diciembre. Natación, karate, boxeo, volei, zumba, aeróbicos, fútbol, básquet, volei, ajedrez, por ritmo, gimnasia, nado sincronizado y las escuelas de inclusión, porque ya tenemos escuelas de inclusión y por ahí se me escapa alguna escuela, van a estar en la cartera y a disposición total de toda la población. Así que la invitación es abierta para todos aquellos que quieren practicar deporte. Las personas que deseen inscribirse solo deberán acercarse a las instalaciones de la piscina Gildemeister en el horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, presentando dos fotos tamaño carné y la copia de DNI. Las clases inician la segunda semana de enero. Las clases inician la piscina Gildemeister